Saludos plastilifans de mi mundo de plastilina Hoy les voy a presentar estas imágenes de este robot de Fortnite que vamos a fabricar próximamente en un tutorial de plastilina Así que estén al pendiente para que no se pierdan este nuevo video, este nuevo procedimiento paso a paso ¿Cuáles son tus personajes favoritos de esta nueva temporada de Fortnite? Déjamela aquí abajo en los comentarios Pues antes de irme voy a mostrarles unos avances, unos pequeños avances de nuestro próximo robot ¿Qué te parece este nuevo personaje? Y bueno me despido de ustedes sin antes decirles observen, imaginen y atrévanse a crear Mi nombre es Gabriel y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!